en el electroencefalograma, ¿cierto? Yo les voy a poner a ustedes un trazado, trazado eléctrico, y ustedes tienen que decirme qué tipo de montaje presenta ese paciente. Lembre que tenemos, les voy a poner algo así, similar, no les voy a poner el trazado como tal, sino solo los entrada y salida, entrada y salida, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, dice FP1, F3, F3, C3, C3, P3, P3, O1. ¿Qué montaje es este? Tenemos tres montajes. Tenemos un montaje longitudinal, un montaje transversal, y un montaje referencial, ¿está bien? Entonces, en este caso, el montaje es un montaje longitudinal. Esas son las tres posibles respuestas. Para que no me coloquen horizontal, no me coloquen de arriba a abajo, no, es longitudinal transversal.